Yo respiro una nueva vida para mí. Yo respiro en amor. Yo respiro en luz. Yo respiro en mi presente. Soy energía poderosa que recorre todo mi ser, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Yo respiro en paz. Yo respiro en la total claridad. Yo estoy abierto, abierta y mi alma y corazón están en total y absoluta conexión con la verdad. Mi espíritu está abierto para amar, para ser gentil, para recibir amor. Respiro libertad. El verdadero yo no tiene límites. Mientras me reconozco en amor, mi paz y mi sanación se hace presente dentro de mí. Mi ser abraza la vida con gratitud. Respiro y siento la luz vital en mi interior. El cambio en mi interior es ahora. Los regalos están ahora, aquí. Los observo, agradezco y conecto con ellos. Cuanto más amo, más luz brilla justo en mi interior. En el centro de mi interior, el poder se incrementa cada vez más y más. Siento como mi corazón se abre en cada momento con mayor facilidad. Si caigo, resurgo con más luz. Mi alma conecta con otras almas, pues se unen en esta luz, que es la luz de la pureza y de la verdad. Me siento tan elevado, tan elevada. En cualquier lugar, en cualquier momento y situación de mi vida. Soy el comienzo de una nueva ruta en armonía. No existe el pasado, solo el aquí y el ahora. Permito a mi alma regresar y estar cerca. Cerca de mi voz, cerca de mi corazón, cerca de mis decisiones. Comienzo de nuevo a sentir y abrirme en esta apertura y tomo un lugar en este plano terrenal. Sintiendo el presente, siento la belleza, el poder del amor puro. Lo puedo sentir, es tan fácil poder sentirlo en mi interior. Está alrededor de mí, está delante de mí, detrás de mí, lejos y cerca de mí. La luz brilla en esta verdad. Este es el lugar donde elijo vivir eternamente. Aquí estoy, en el centro del todo, de mi luz, mi amor, mi poder, mi alma. La belleza del verdadero amor, el brillo de mi ser, me rodea en todo momento. Y justo en este momento, me reconozco quien soy. Soy la divinidad, soy el amor, soy la luz brillando en la verdad. Soy el poder interior, soy el secreto iluminado y revelado en mí. Soy hermoso, soy hermosa, estoy aquí para ser la voz, estoy aquí para cumplir mis propósitos. Estoy aquí escuchando a mi alma, para dar ese paso hacia mis propias meditaciones y conexiones que me retornan a mi casa. Que es mi paz, que es mi paz, el verdadero camino que vuelve a mí, tan cerca. Es más simple observar lo que requiero soltar, porque me lastima. Y vuelvo a empezar en un nuevo comienzo, abriendo mis brazos para juntar las piezas que me faltaban. Y estar completo, completa. Cada pieza regresa a su lugar y en esta formación completa, tomo mi lugar en este plano, aquí y ahora. Me reconozco como parte del todo en total completud. Todo brilla alrededor de mí. Soy la inocencia, soy la pureza, en este momento sé quién soy. Me libero y libero a todos de mi pasado, de quién era, de quién fui y hoy sé y reconozco la verdad de quién soy y a lo que vengo. Gracias, gracias, gracias.